¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Ria en Mibi, estamos en mi vida dentro de los Sims 4 Y bueno, antes de empezar os tengo que decir que se me va la pinza, pero en plan hardcore no, lo siguiente En el capítulo anterior, que si no lo visteis os dejo por aquí una tarjetita Dije que si dejabais muchos likes y dabais mucho apoyo, en este episodio saldría magion para que contáramos entre los dos como le pedí matrimonio Bueno, pues menos mal que vosotros tenéis más cabeza que yo, tenéis la cabeza en vuestro sitio Y con todo vuestro cariño y vuestro amor me habéis dicho en los comentarios Ria, cariño, que te faltan muchas cosas antes que contar lo que viene siendo la pedida de mano de magion Entonces fue como de, me explote la cabeza, ¿vale? O sea, efectivamente, antes de yo pedirle matrimonio a magion, me hice youtuber Conocí a todas las chicas que hay en Girls y a más gente, ¿no? Conocí a mucha gente en Youtube Me independicé, o sea, me mudé, me fui de casa de mis padres Y todo eso antes de pedirle matrimonio a magion Así que no sé realmente qué me pasaba en la cabeza No sé, se me va la pinza Pero bueno, queda pendiente Apoyasteis el vídeo con muchos likes, así que queda pendiente Cuando llegue el momento traería a magion para que entre los dos contemos cómo fue la pedida de mano Pero antes de eso Vamos a lo que viene siendo Que yo empecé a ser youtuber, ¿de acuerdo? Como sabéis, yo soy psicóloga Vamos a que Reita vaya haciendo cosas en el ordenador Yo soy psicóloga Me saqué la carrera Tengo un máster Digamos que toda mi vida ha sido orientada a estudiar mi profesión ¿De acuerdo? Lo que yo realmente quería dedicarme Y lo que yo quería hacer Que era ser psicóloga Vale, pone que tengo que grabar un monólogo estando enfadada Entonces, no sé, voy a discutir con alguien En plan, voy a llamar a un vecino o algo para discutir Invitar reunión Pedir charlar con Guetta No sé, vamos a discutir con la vecina Porque no me apetece discutir con alguien de mi familia A ver si me enfado Y así puedo grabar un monólogo estando enfadada Que no sé por qué El motivo de tener que estar enfadada Estoy viendo cómo se rellena la barrita verde allí No, sí, ahí está Venga, vamos a discutir Hola amiga ¿Sabes? Voy a insultarte muy fuerte hasta que yo me enfade y tú también Y luego ya te pediré perdón No, hermano, 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 hermano Vete a casa, vete a casa, hermano, hermano No, 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 no Vete a mear Vete a mear, vete a mear Vale, vamos a discutir contigo que me quiero enfadar Estoy vacilona, pero no No te vayas, no te vayas amiga, no te vayas ¿Dónde se va? No sé dónde se va Mi hermano se va a mear, vale Y bueno, como os decía Yo he estado toda mi vida estudiando para mi profesión Para dedicarme a mi vocación A lo que yo quería Que era la psicología Por eso, pues, estuve muchísimos años estudiando solo de lo mía Yo no había trabajado de nada En plan camarera, dependiente, cosas así Yo no había trabajado nada de eso Porque como os digo, estuve Estoy enfadada, no estoy enfadada todavía Está enfadada ella, ¿por qué no estoy enfadada yo? No, no, no Con maldad, no Enfádate, reita, enfádate tú también La sabré mi vida No sé por qué estoy vacilona Cuando lo que debería estar es enfadada No lo entiendo Encima, me salgo, ¿sabes? A la calle ¿Me puedo enfadar yo también o qué? O solamente me voy a reír Vamos a ver Si me sale la opción de pelearme con ella Y luego ya No, romántica no Es que, en serio Me estoy mareando, ¿vale? Porque lo que quiero hacer A ver, hermano Tira eso Y a ver si yo ya me termino de enfadar Entonces, como os digo Yo no había trabajado en nada Que no fuera O sea, yo de hecho No había trabajado en nada Lo único que había hecho Era estudiar, estudiar y estudiar Sin más Por lo tanto, yo no había trabajado en nada Que no tuviera que ver con mi profesión Cuando yo termine mis estudios Y mis estudios significa, pues Todo lo que he estudiado, ¿no? La carrera, el máster Los cursos Los supercursos Los... Todo lo que sea que estudie Yo termine de estudiar con 26 Años, creo No me voy a enfadar No, ahora encima Me he pasado a estar segura No sé, pues vete a tu casa Vete a tu casa Se ha hecho todo lo posible Para enfadarme Y no me he enfadado ¿Cómo me he enfado? No sé más formas Pensaba que así me iba a enfadar Bueno, bueno Vamos a dejar que siga peleándose Reita con esta Y bueno, ¿qué pasó? Pues cuando yo termine de estudiar ¿Vale? Me puse a trabajar de lo mío Me puse a trabajar de psicóloga Y estaba en una clínica Porque de hecho Eso era lo que yo quería hacer Pero en España Hace ya muchos años Hace como 10 años En España estalló Bueno, en España Ya a nivel mundial Estalló la crisis económica En la que, pues bueno Muchos países se fueron a tomar por saco Por el tema de la burbuja inmobiliaria Y en fin Yo por ese motivo Perdí mi trabajo Ya que la clínica en la que estaba trabajando Cerró Puesto que no podía Mantenerse la persona como tal En fin Pasó a ser un momento Bastante difícil Y yo empecé a buscar trabajo ¿Por qué os decía al principio Lo de que no he trabajado De nada más? Porque Fue un problema A la hora de yo querer buscar trabajo Fue un problema Ya que nadie me quería contratar Empecé tirando cosas de mi De mi profesión Tirando, me refiero Tirando currículums De cosas de mi profesión En varios ámbitos De hecho estuve en una empresa No solamente de psicóloga Para curar enfermedades Sino como psicóloga de la empresa Haciendo entrevistas de trabajo Y ese tipo de cosas También duró muy poco Me cogieron de becaria Porque también se puso de moda Lo de tener trabajadores gratis Que te quiten el curro de encima Y estuve trabajando Cuatro meses gratis En una empresa Haciendo Pues un mogollón de cosas Pero bueno Las cosas funcionan así Y pues ya Directamente intenté buscar trabajo De lo que fuera De camarera De dependienta De lo que fuera ¿Qué pasa? Que cuando yo quería buscar trabajo Me pedían experiencia Y yo no tenía experiencia Porque me había pasado Toda la vida estudiando Entonces no encontraba trabajo En ninguna parte De ninguna cosa En ningún sitio Vale Viendo que es imposible Que yo me enfade Vamos a decirle a esta señora Que se pide A su casa En plan Márchese Vale No quiero ya saber nada de usted No lo veo A ver si se lo puede decir mi hermano En plan de señora Váyase Pedirle que se vaya Correcto Vale Yo simplemente pues no sé Me voy a dar una ducha Reflexiva Para inspirarme Para ponerme coqueta Me voy a dar una ducha normal Yo que sé A ver si se me pasa El asunto Vale Y como os digo Yo no tenía experiencia En absolutamente nada Así que no me cogían En ningún trabajo De dependienta De nada De nada De nada De nada De nada De hecho Pedí trabajo En los sitios más inverosímiles Que os podáis imaginar Y no me cogieron En ninguna parte Y la verdad es que En mi familia Las cosas no funcionaban Del todo bien Me refiero a niveles económicos Mi padre también perdió su trabajo Así que era necesario Que yo pudiera Encontrar trabajo O mis hermanos O quien fuera Porque así Hace falta el dinero Hace falta para comer Si vosotros sois muy jovencitos Pues no tendréis ese problema Ni esas preocupaciones Porque ya se preocupan Vuestros padres por vosotros Pero cuando eres un adulto Te das cuenta Que si no tienes un trabajo Que te proporciona dinero Directamente no puedes vivir No puedes vivir Así que bueno Yo también quería tener Mi propio dinero Para tener mis propias cosas Para poderme mudar Entre otras cosas Con Magio Porque ya llevábamos Muchos años de relación Y queríamos vivir juntos Entonces Y aquí contamos el inicio Vamos a hacer el trole Los foros un poco Y aquí contamos el inicio En Youtube Yo soy gamer Por decirlo de alguna manera Gamer Bueno yo juego a videojuegos Porque me gustan Es mi hobby principal Desde siempre Desde que tenía 4 años Que no sabía muy bien Lo que hacía Pues hasta el infinito A mi me encanta jugar A videojuegos Y lo llevo haciendo Toda la vida Entonces mi hermano pequeño Y Magion Hermano pequeño Que tal si te duchas Comes Y luego haces algo Para divertirte Pero no al revés Entonces entre mi hermano pequeño Y Magion Me dijeron Oye A ti se te da muy bien Jugar a videojuegos Llevas jugando toda tu vida Y eres muy graciosa Eso es lo que pensaban ellos ¿Vale? Ellos pensaban eso Se ha quedado dormido ¡Uh! Estamos viendo a mi hermano desnudo Suficiente Eres muy graciosa No sé qué Y tal Porque no subes videos a Youtube Claro Yo al principio Pensé Subir videos a Youtube Eso es muy difícil No voy a conseguir crecer Es muy complicado Ganar dinero con Youtube No creo que pueda Pero bueno Voy a intentarlo Y así fue como empecé Youtube Porque mi hermano Y mi novio Me dijeron Que probara Que hiciera la prueba Yo antes de eso Había estado tonteando Con Twitch Twitch es una plataforma Para subir directos Y me había grabado Pues algunas veces Haciendo directos Y luego esos videos Para no perderlos Como tenía enlazada La cuenta de Youtube Con la cuenta de Twitch Pues para no perderlos Se subían automáticamente a Youtube Pero yo no subía videos Con asiduidad Ni nada parecido Y no fue hasta septiembre Del 2015 Creo que fue 2015 2014 No lo sé Yo ya no sé 2014 Sería septiembre de 2014 2014 yo creo Ahora no lo sé No sé cuando empecé En Youtube ¿Qué me pasa en la cabeza? Bueno no lo sé No me acuerdo ahora Me he parado a mirarlo Y todo Porque ya estaba rayándome En plan de no me acuerdo Cuando fue El 8 de septiembre de 2014 Me puse en serio Con Youtube Si veis Antes de ahí Tenía tanto directos De Twitch Que simplemente resubí Como algunos videos sueltos Que me daba por subir Como Outlast O como El juego de South Park O sea Pero en plan Subía uno Y a lo mejor Luego estaba cuatro meses Sin subir nada Hasta que el 8 de septiembre De 2014 Ya me terminaron De achuchar un poco Mi hermano y mi novio Y me dijeron Prueba a subir videos diarios Creo que empecé subiendo Un video cada dos días O algo así Más o menos Y no empecé sola Y empecé con Minecraft De hecho podéis ir a verlo Subía videos con Dora Que Los que sois más antiguos Os acordaréis Y jugaba Minecraft A una serie Que la llamamos Minecraft en pareja Era simplemente Una serie survival Donde jugábamos Las dos juntas Bueno pues A partir de ahí Al poquito Empecé Con los Sims 4 Porque justo fue el año Que salió Los Sims 4 Y empecé con mi serie La de la metalera lesbiana Bueno pues yo empecé Pensando que Pues bueno Que lo iba a intentar Que iba a intentar Sacar dinero de aquí Pero probablemente Que no iba a conseguirlo Y de repente Crecí 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 muy rápido además Y Todo Como que me explotó en la cara Yo no me imaginaba Lo que Tampoco sabía Lo que significaba ser youtuber Yo había visto Y seguía A otros youtubers Pero cuando te sientas aquí Esto lo he dicho ya muchas veces Es todo totalmente distinto La cantidad de horas que le dedicas Todo el trabajo que tiene Esto detrás Yo no sabía Que El trabajo que tenía Y cuando empecé a trabajar En esto de Youtube Me di cuenta Que no tenía tiempo Para nada más Que si quería dedicarme A Youtube Tenía que ser 100% Todo el día No me podía dedicar A media jornada O poquitas horas O poquitas horas al día Le tenía que dedicar Mucho, mucho esfuerzo Y aunque al principio Yo seguía tirando Curriculums En otros sitios Para no perder la esperanza De intentar conseguir un trabajo Empecé dedicándole a Youtube 12 horas diarias Al principio Y yo ganaba 0 euros Al principio de todo No, eso no ha cambiado La verdad Sigo dedicándole El mismo tiempo Que le dedicaba O incluso más Deja de comer, Rita Que estás a tope Y bueno, he de decir Que al principio Yo tenía muchísimas dudas Al inicio de estar en Youtube Yo tenía muchísimas dudas No sabía Lo que me iba a deparar El destino Donde iba a acabar Yo veía que crecía Veía que ganaba Pues a lo mejor 20 dólares al mes Y decía Ya tengo 20 dólares Con 20 dólares Obviamente no se vive Pero bueno Poco a poco Poco a poco Y poco a poco Fui creciendo Y entonces empecé a pensar Yo no conozco a nadie Estoy totalmente sola En Youtube No sé No conozco a más personas No sé si en algún momento Podré hacer colaboraciones No sé No sé qué va a pasar Hasta que un día Porque sí Recibí un correo electrónico Es que me acuerdo Me acuerdo muchísimo De ese día Además Recibí un correo electrónico Que yo No sabía Quién era la persona Que me había escrito Y me encontré Con una chica Que me decía Que había visto Que me había visto En Youtube Que le parecía yo Una chica muy maja Y que sí me apetecía Grabar con ella Fue el primer acercamiento Que yo tuve Con otra Youtuber ¿Vale? Sin contar mis inicios Con Dora Que era mi amiga Y por eso empecé con ella La primera vez Que me escribí A alguien desconocido Para grabar como Youtuber Fue esta persona Que me dejó un correo Diciéndome Que le gustaba mucho Mi estilo Y que quizá Podríamos grabar juntas Alguna cosita Como algún vídeo De Minecraft O algún vídeo De Lucky Blocks O algo así A mi me hizo mucha ilusión Porque además Me puse a mirar El canal De la persona en cuestión Y me gustaba Su estilo Y le dije Bueno Pero a mi Me apetece primero Tener Digamos Contacto O conocer a la persona De alguna manera Si no te conozco de nada Ponerme a grabar contigo Siendo dos desconocidas Pues se va a notar Que no hay feeling Se va a notar La cosa muy rara No sé Es como Si tú te tienes que poner A trabajar Y ofrecer risas A la gente Con alguien que tú no conoces Y con quien no te sientes cómodo Pues la cosa se complica un poco Así que le pedí a la chica en cuestión El conocernos primero Un poco más El que hubiera entre nosotros Una relación más relajada Para poder grabar El primer episodio Y así fue Empezamos a hablar Nos intercambiamos móviles Nos intercambiamos Twitter Empezamos a dejarnos Mensajes privados Empezamos a hablar Nos caímos fenomenal Y llegó el día En que grabamos El primer episodio Juntas De la primera serie Que hicimos juntas Bueno serie En realidad fue Un vídeo suelto No iniciamos Una serie como tal Y si os estáis preguntando Quién es esa persona La tengo aquí En el mundo de Mibi Le he pedido Os tengo que decir Que a todas las personas Youtubers Que voy a meter en mi serie Son personas que me han dado Su consentimiento Es decir Son amigas No quiero matar el micro Son amigas O amigos míos A los que les he pedido Permiso para meterlos En mi serie Así que no me pidáis Que meta youtubers Que yo no conozco personalmente Y que no son amigos míos Porque no me parece bien Poner el nombre de nadie En un vídeo De acuerdo Así que quiero decir Que todas las personas Que salen en mi vídeo Me han dado su visto bueno Y me han dicho Que les parece bien Que los incluya En mi serie De Mibi Así que si queréis Que meta a alguien En concreto No me lo pidáis a mí Decirle a esa persona Si me da el visto bueno Aún así no os preocupéis No hace falta Que lo pidáis a nadie Porque tengo muchas amigas Y amigos en Youtube Y ya les preguntaré yo Poco a poco Si me dejan meterlos En la serie Ya os puedo decir Que a todas las personas Que les he preguntado Me han dicho que sí Así que ir con calma Lo que vamos a hacer Primero de todo Vamos a despertar a Reita Vamos a poner el truco Del cash Siento mucho si oís Cosas raras en el micro Pero es que lo tengo justo delante Ya le he pegado otra vez Vale ya está Para yo no estéis escuchando Ruidos extraños Lo primero que vamos a hacer Es entrar al cash Y vamos a cambiar a Reita Le vamos a poner El primero De mis cambios de look Porque cuando Ya me metí en Youtube Fue cuando hice Mi primer cambio De verdad Así que nos vamos a meter Y vamos a empezar Con el primer pelo Que me puse Ya estamos aquí Vamos a cambiar a Reita Un poco Un poco Porque bueno ya Realmente con el paso del tiempo Yo vestí así Cuando era más jovencita Pero con el paso del tiempo Dejé de enseñar El ombligo De hecho Ahora mismo este es más Mi estilo que el otro Y bueno Que hice al poco de estar en Youtube Creo que este atuendo Lo vamos a cambiar Vale Me voy a desnudar De momento Vale Ahora veréis Las botas no se las voy a quitar Realmente estoy tan flaca Si Si o sea Si Realmente Me veis los pedacitos No O sea realmente estoy tan flaca Que muchos me decís Rea no hagas los sims tan delgados Bueno pero es que yo estoy así Delgada Que le vamos a hacer Vale pues vamos a coger A Rayita Y le vamos a cambiar el pelo Vale Y le vamos a poner Vamos a ver Como estáis viendo Aquí tengo varios pelos Ya Pero todavía Pues faltará Lo suyo Aquí está Ah vale Salgo calva Maravilloso Me puedo poner Este por ejemplo Que no pasa ni media Este parece que Es Tengo solo el recolor Pero no tengo la textura Es que me lo corté Lo llevaba más corto En realidad Vamos a ver Si pongo medio No Yo no llevaba flequillo Ni de coña No Y es que tampoco No hay Una melena Corta Lisa Normal No 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 Que va Que va No Ni de coña Para que veis los más feos Ahora que me doy cuenta Yo creo que este Este es el que me va a mi Si 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 Yo creo que es este Si 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 Porque me lo corté así En plan Se me fue la pinza En realidad Mi corte de pelo Era este Más corto por detrás Y más largo por delante Pero claro La trenza ahí Como que no No me pongo este Mira porque nunca lo he llevado Pero me encantaría Vale pues me voy a poner este Además ahí se ven Todos mis pendientes Si de hecho Llevo Llevo Se ve por aquí Asoma por aquí El pequeñito Bueno no lo veréis Pero bueno si Más o menos Yo creo que este es el pelo Que lleve Lo llevaba Muy fucsia Mucho Vale vamos a cambiarme Un poquito el estilo A como me solía vestir Como me suelo Porque esto ya es Casi casi presente Presente en este momento Esto me pega mucho La verdad es que me pega Muy fuertemente Pero vamos a intentar Ponernos algo Un poco más normal Vamos a ver Es que si Es que este también me mola Este también es mi rollo Si porque tengo una camiseta Que os gusta mucho a vosotros Que tiene como sandías Y es así cortita también Si 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 lo veo No hay rosa No hay versión rosa Esto es lo más rosa que hay Un color uva Granate raro Vaqueros rotos Pero yo llevo vaqueros rotos De estos que son bajos De cintura baja No tan altos Me están engañando Me están engañando Bueno me puedo conformar Va Me puedo conformar con este De hecho suelo ir Con pantalones negros Realmente Si Este también es Este Tengo unos pantalones Iguales a estos Pero en vez de tener Las cromeladas aquí Las tienen por la pierna Pero es ese rollo total Vale me voy a poner los otros Me voy a poner estos Venga si Yo creo que este es mi rollito Este es mi rollito Me voy a cambiar la camiseta Al blanco Me gusta más Si 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 Vale pues ya la tenemos Aquí con todos sus atuendos Y todas sus historias Y es que es totalmente yo Tío Es que da hasta miedo De lo totalmente yo que es Aquí al final No sé Se ha quedado una coleta Que no Que no tocaba No sé que coleta lleva aquí Esta Y está en largas Vamos a ver No puede haber muchas Esa No no Esa es muy larga Me están engañando Esta Ahí está Vale pues ahora tenemos Arredita con mi primer cambio La verdad es que Es que me pega muy fuerte Me pega muy fuerte Esta soy yo Esta soy yo Si 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 Vale pues ahora Nos vamos a ir a casa De la muchacha en cuestión Que fue la primera Con la que grabé Así que Vámonos Ya estamos aquí La verdad es que Este recibidón Es como muy pijón Con su Esto y su todo Vale creo que es aquí O es aquí No es esta Es esta Es esta Venga vamos a llamar a la puerta A ver si nos abre Ojo eh Que tiene aquí Una super cocina Cocina Y tiene aquí Un super todo A ver a ver Vamos a subir Ahí hay alguien Ahí hay alguien ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Que no es igual a ella Me cago en la leche Bueno pues aquí tenemos a Sel Como os digo Fue la primera chica Que yo conocí De todas las muchachas Vamos a ver Tiene dos baños La mega habitación Vamos a ver si nos podemos Sentar aquí Vale de hecho Yo creo que tenía Estas pintas Cuando Sel Me habló Por primera vez Vale y así La vemos Ojo eh Ojo ojo Lo guapa que es mi chica Madre mía Bueno pues fue A la primera chica Que yo conocí De todas Como os he contado Antes pues fue Que guapa Madre mía Me estoy quedando bobada ¿Os habéis dado cuenta? Me he quedado en plan de ¿Por qué sale ahí el puntero? Que guapa es Maldita sea Voy a hacerle mil fotos Estoy haciéndole mil fotos A ver a ver A ver ahí Es que tiene unos ojazos La leche que le dieron Bueno pues Fue la primera chica Que conocí Este Este sim De Sel Lo he descargado De su galería Y luego yo le he puesto Algunos retoques Porque no tenía El contenido personalizado Que ella utiliza No lo tenía yo Ven aquí O sea tienes que venir de aquí Y ya está Rhea No te puedes ir a casa ajena ¿Vale? A ponerte ahí Tú a mirar cosas Siéntrate con Sel Y habla con ella Como os digo La he descargado De su galería Y lo único que he hecho Ha sido retocarla Un poquito ¿Vale? Pero es la que tiene ella En su galería No la he hecho yo de cero Eso es lo que quiero decir ¿Vale? No Ni le he puesto yo los rasgos Ni le he puesto yo el nombre Ni la he hecho yo La sim La he hecho Sel Y yo luego le he puesto Algún retoquito Que le he hecho yo Metiéndole mi propio Contenido personalizado Así que bueno Como os decía Es friki Obviamente Como os decía Fue la primera chica Que conocí Porque me dejó Un correo Para grabar con ella Para hacer una colaboración Y el primer vídeo Que grabamos Recuerdo como se llama Se llama Me desvirga una pelirroja Por aquella época Sel era pelirroja Y vamos a ver Bueno No sé que profesión tiene Si es que tiene alguna Pero bueno Es youtuber Y bueno Era ese primer vídeo De me desvirga una pelirroja Era porque yo nunca Jamás de los jamás Les había jugado En Lucky Blocks Y era mi primera vez En Lucky Blocks Así que jugué con ella Por primera vez Y ese fue nuestro primer vídeo Mi primera vez En Lucky Blocks Y además Mi primer vídeo con Sel Y además Eso coincidió Con que Sel Se acababa de abrir Su canal En plan Ella antes Compartía canal Con otra persona Y justo Se acababa de abrir Su canal Ella sola En solitario Y ese vídeo Grabamos uno para mi canal Y otro para el suyo Estará también en su canal Pero de los primeros Que tendrá En su canal A lo mejor es el quinto El quinto o el sexto vídeo Que ella tiene De su canal Es ese Lucky Blocks Conmigo Y la verdad es que O sea Me encantó conocerla A día de hoy Es que Le doy las gracias Porque ella Hiciera ese paso Para conocerme Yo no sabía que existía No sabía de su existencia No conocía su canal No conocía al que era su novio Por la época Aunque luego Me hice amigo Me hice amiga de los dos A día de hoy Sigo siendo amiga De las dos partes De los dos Y la verdad es que Yo no los conocía No los había visto No había visto ningún vídeo No sabía que existían No conocía su existencia Y de no ser por Sel que me escribió Ese día Pues no hubiera sabido Quienes eran Además Sel fue mi nexo De unión De unión Para conocer al resto De chicas Ya que todas las demás Todas el resto De youtubers Pues yo no las hubiera conocido Quizás si Nunca se sabe Pero Ella fue la que me llevó A un evento Y ahí conocí a las demás Pero No voy a dar más detalles Eso lo contaré En siguientes episodios En los que siga Atrayendo al resto De chicas De girls Y Y bueno Pues contaré La anécdota De cómo conocí A cada una de ellas Pero como os digo Sel fue la que me hizo En exo de unión Con casi todas ellas Oye No puedo decirle nada Estando las dos sentadas Hablar de intereses Hablar de juegos Sel se va Lo que yo quería Era conocerla mejor Básicamente Dar abrazo No sé qué Hablar de intereses No sé No puedo Conocer mejor a Rinine Pero si es tu hermana Lo conoces de sobra Niña A ver Estoy flipando pepinos Se me ve Vale A ver Puede ser Que te pregunte más cosas Quiero saber de ti Solamente sé que eres Friki No, no No sale nada Bueno Tener conversación profunda A ver si sale algo más En conversación profunda Vale Vamos a ver Conozco aquí Muchísima gente Demasiada Para mi gusto A ver Pero conozco a tanta gente ¿Cómo voy a ser que conozca a tanta gente? Bueno, no la encuentro Encima no se cargan las fotos Es alegre Bueno, teniendo conversaciones con ella Conversaciones profundas Me puedo enterar de que es alegre Y de que es cosas ¿Dónde vas? Sel, Sel No te vayas cariño No te vayas Y bueno La verdad es que Como os decía Gracias a ella Conocía al resto Y gracias a conocer al resto Pues al final Me acabé metiendo en Girls World Pero bueno No me lo propuso Sel La de entrar en Girls Sino que me lo propuso Otra persona Pero bueno Ya os iré contando Esas anécdotas Esas historias Cuando tenga el sin self De las demás De momento Voy a meterlas a vivir Todas en el mismo piso A todas las chicas que pueda De hecho Creo que van a ser Más de 8 Pero bueno Voy a intentar meterlas Todas en este piso A lo mejor las mudo A una de las casas De los pisos normales Piso no En plan Casa normal De los barrios de antes Porque los pisos Están bien Pero al final son pequeños ¿Sabes? Y si tienen una ventana Pues no me dejan Poner por ahí Cosas Y construcción Y no puedo modificar Los a mi gusto Como yo quiera Así que bueno No sé Dejadmelo en los comentarios Que preferís Si queréis que ponga Una casa normal Para meter a todas las chicas O si intento hacer Un apaño en el piso este Para meterlas a todas Y bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí Así es como conocí a Sel Así es como empecé Siendo youtuber Y así es como empecé A cambiarme el pelo De colores Que durante dos años Y medio Porque no llevo más tiempo En Youtube Llevo dos años y medio Quizá un poquito menos Me he cambiado el pelo Pues no sé De seis o siete veces De color Así que bueno Este fue Este no fue exactamente El primero Porque el primero Me lo teñí De un rosa pastel Muy 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 clarito Pero se notaba tan poco Que apenas lo llevé Dos semanas Y me decidí A ponerme A ver si lo rompo todo Me decidí a ponerme El fucsia fucsia Que es el que tengo Ahora en las puntas Pero me lo puse En todo el pelo De hecho Si echáis un vistazo A mi Instagram Encontraréis fotos Conmigo Con De ese momento Con el pelo así De cortito Y muy fucsia 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 Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Hemos conocido a Shell La verdad es que me ha gustado mucho Como me ha quedado Después de De retocarla Y ponerle otros mods Otro contenido Yo creo que ha quedado Muy conseguida Y bastante parecida Y bueno Ya como os he dicho antes Habéis apoyado muchísimo El vídeo anterior Así que traeré a Magion Contando nuestra anécdota De cómo le pedí matrimonio Pero cuando llegue el momento Porque de momento Pues vamos a ir conociendo Todas las chicas Que conocí en Youtube Y también tendrá que venir El momento en el que me mudo Antes de la pedida de mano Así que bueno Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Chau